¿Está bueno? ¿El turrón? ¿Está bueno? ¿Turrón de coco de mamá? Sí. Sí, pero no ha salido bien la red. No ha salido bien. Bueno, hoy tengo un día un poco estresante. La verdad, ya tengo un día un poco de... de... de berrinches, berrinches. Un poco de estrés. He cocinado y no me ha salido nada. Por lo cual, Naran... Bueno, el pan que nos hemos comido está muy rico. ¿Qué? No. Di pamplona. Naran, mamá, está intentando hacer una receta en... en... Que te has metido mucho. Que te has metido mucho. Esta es la algarroba. Mira, mira, hijo, pero no comas así. Bueno, estamos esperando a mi padre que se ha llevado las llaves del trastero y necesitamos coger las cosas para esta noche. ¿Verdad? El bebé. Claro, el bebé. Bueno, mira, yo os voy a cenar esto porque... es fácil no todo un desastre. Mi ensaladita con las franguesas, que ya os las he enseñado antes. El pepino con... Me gusta mucho como si fuera un pulpo. Con... ¿Qué es más? Pimentón. Con pimentón y cebollino. Toma, toma este primero. Ahora te doy más. Este por Maidu. Ven, a medias. Espera, espera. Toma. Y esto no es un fron de coco. Ya roba. Yo no sé muy bien lo que parece. Está congelado. Mira, vamos a decir feliz navidad. Toma. Que desastre. Espera, espera, que has hecho un cochinete. ¿Quieres más aquí? Espera, toma un morrisco de aquí. Bueno. Vamos a decir pamplona. Ven. Pon un agarro aquí. Me gusta. ¿Te gusta? Me gusta todo. Me gusta todo. Me gusta todo. Me gusta todo. Este vídeo no se puede colgar así. Pamplona. 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 Bueno. Queríamos desear a todos feliz navidad. Quería haberos enseñado feliz navidad. Quería haberos enseñado feliz navidad. La receta de turrón de coco. Pero... Prometo que estará de seguido... A rajatanga. A rajatanga. Está muy a sabor, pero... Pero es un poco extraño. Venga. Nos vamos a ir. A ver esposo, ven. Papi, te vamos a desear feliz navidad. Mira. Su venano. Venga, tú también. Se está cogiendo... El bollo en el suelo. Perdona, nos hemos ido de cámara. Nos hemos ido de cámara, ¿no? Bastante. Porque estamos en el suelo. Ven. Cogiendo todas las migas del bollo. No, nada más. Estoy feliz navidad. Espaldito, hijo. Ven. Bueno, parece que no le han aguestado. Está comiendo... Simplemente harina de coco con... Con... Aceite de coco y azúcar de coco. Se juntaba todo. Se dejaba enfriar. Y la de arriba era aceite de coco con algarroba. Que se derrite y se pone por encima. Pero... Se deshace, no sé por qué. Venga, vamos a decir feliz navidad. Ven. Estás muy guapo con ese pelo. Ajá. Ven. Vamos a decir feliz navidad aquí. Bueno. Feliz navidad. Feliz navidad. Feliz navidad. Feliz navidad que me he quedado aquí. Estamos grabando vídeos muy absurdos hoy. Que luego me dicen que así no se tienen que hacer los vídeos. Que... Más serios, más cortos. Con una cámara buena. Así que... Bueno. Hacemos lo que podemos. Feliz navidad. Que te pasa con el culo. Estoy grabando al enano. Tiene cara de malote con este pelo. Adiós, hijo. Adiós. Adiós. Adiós.